Hola, soy Valeria Enríquez y les hablo desde Bachíniva, de la Biblioteca Jesús Antonio Almeida y yo les voy a hablar sobre las leyes de movimiento o de Newton. Todos sabemos quién es Newton, pero aquí les va un pequeño resumen. Newton fue filósofo, matemático, teólogo, inventor, físico y alquimista inglés. Investigó sobre la incidencia de la luz y la óptica. Es considerado uno de los más grandes e ilustres genios por sus contribuciones a la ciencia, a la astronomía, pero sin duda la más importante es su aportación en el campo de la física. Newton recogió los estudios de Galileo, quien había conseguido explicar por medio de métodos matemáticos la trayectoria de un cuerpo lanzado. De esta forma, creó las bases de la cinemática y consiguió desarrollarlos hasta encontrar la relación entre el movimiento y las causas que lo producen, lo que se llamó dinámica. Las tres leyes de Newton describen la relación entre el movimiento y la fuerza. La ley número uno es la ley de la inercia. Todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa le haga cambiar. Por ejemplo, si atas un objeto a una cuerda y lo haces girar para después soltarlo, verás que es lanzado en línea recta a pesar de que estuvo dando vueltas anteriormente. La segunda ley es la ley de la fuerza. Para cambiar el estado de movimiento de un objeto, se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiere. Por ejemplo, si empujamos un mueble muy grande y pesado, sentiremos que es mucho esfuerzo el que debemos hacer para moverlo. La tercera ley es la de acción y reacción. Si se aplica una fuerza sobre un objeto, este aplica una fuerza igual sobre el primero en sentido contrario. Por ejemplo, si nosotros movemos un mueble o lo empujamos mientras estamos sentados sobre una silla con ruedas, observamos que también nosotros nos movemos en sentido contrario según las fuerzas que aplicamos. Gracias por haber visto este videotutorial. Esperamos que les haya servido para aclarar dudas. Gobierno de México